El dictamen, el senador Raúl Paz Alonso, de la Comisión de Recursos Hidráulicos, presenta el dictamen en términos del artículo 196 del reglamento, hasta por 10 minutos. Con su veña, presidenta. Adelante. Voy a presentar los dos dictamen en una sola intervención, presidenta, por eficiencia de tiempo. El día de hoy acudo a esta tribuna como presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos para presentar ante este pleno dos dictámenes. El primero de ellos, el Senado de la República exhorta a la Comisión Nacional del Agua a informar a esta soberanía acerca de las obras de mantenimiento y construcción de infraestructura hidráulica de la presa Juridia, proveedora de agua de gran parte de la zona del sur de Veracruz, para garantizar el abastecimiento de agua potable para las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán, debido a que esta presa no se encuentra actualmente operando en su totalidad, por lo que los habitantes de la zona sufren constantemente de no tener agua suficiente. En ese sentido, se exhorta a la Conagua para que atienda de manera urgente esta problemática y coadyuve a estas acciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona sur de Veracruz y lograr garantizar el derecho al agua que todo ser humano posee. Por último, se presenta un dictamen que contiene exhortos a diversas autoridades de materia hídrica para informar a esta soberanía sobre las acciones que se han llevado a cabo para atender la problemática que existe en el río Tecamachalco, debido a que por falta de infraestructura en este río que funciona como un desagüe natural, se ha generado un gran problema de contaminación e infección del río, debido a que en temporada de sequía no logra conducir su cauce de manera natural, lo que genera que el agua permanezca ahí, generando un foco de infección para más de 10 mil habitantes de las zonas aledañas al río. Por lo anterior, pido el voto a favor de estos dictámenes, a fin de coadyuvar con los habitantes del sur del estado de Veracruz a que puedan tener mejores condiciones de vida y mejorar su acceso al agua, así como los habitantes vecinos del río Tecamachalco, que exigen medidas urgentes para atender la problemática que sufren todos los días por falta de infraestructura hídrica en este natural cauce. Gracias. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto. Gracias, senador Paz. Gracias.